Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Diez pequeños autobuses Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos... ¡Papi, es muy difícil! ¡Aprendamos con los pequeños autobuses! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Tres pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Juguemos juntos, Bebé Fee! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses ¡Diez pequeños autobuses, diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip! Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Seis pequeños autobuses, seis Seis pequeños autobuses Pequeños autobuses ¡Bip, bip! Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Nueve pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! ¿Y este autobús? Ese es... Esperemos un minuto Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses ¡Ajá! ¡Diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Y diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! La canción de los números ¡Juguemos con los números! Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve ¡Bien! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve ¡Diez! Números, números La, 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 la ¡Qué divertido es contar números! Uno, dos, tres La, 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 la Cuatro, cinco, seis La, 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 la Siete, ocho, nueve La, la, la Y... ¡Diez! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis La, 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 la Siete, ocho, nueve ¡Diez! Números, números La, 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 la ¡Qué divertido es contar números! Uno, dos, tres La, la, la Cuatro, cinco, seis La, la, la Siete, ocho, nueve La, 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 la ¡Diez! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez Números, números La, 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 la ¡Qué divertido es contar números! Uno, dos, tres La, la, la Cuatro, cinco, seis La, la, la Siete, ocho, nueve La, la, la ¡Diez! La, 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 la Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez Números, números La, 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 la ¡Qué divertido es contar números! Uno, dos, tres La, la, la Cuatro, cinco, seis La, 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 la Siete, ocho Nueve La, la, la Y... Diez Diez en la cama Es hora de dormir, niños No, no tengo sueño Pues, juguemos juntos Había diez en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Buenas noches ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! Había tres en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Había dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Cinco monitos saltando en la cama! ¿Hola? Habla doctora Mami ¿Doctora Mami? ¡Los monitos están saltando en la cama! ¡Oh! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! Papá llamó y le dijo la doctora ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Ah! ¡Sí! ¡No más monitos saltando en la cama! Abuelita mono-bananas Abuelita mono-bananas Abuelita mono-bananas ¡Abuelita! Tres monitos saltando en la cama ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Papá llamó y le dijo la doctora ¡No más monitos saltando en la cama! Papi mono-bananas Papi mono-bananas Papi mono-bananas Papi mono-bananas Papi mono ¿Hola? ¿Doctora Mami? ¡Los monitos están saltando en la cama otra vez! Dos monitos saltando en la cama ¡Wow! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Papá llamó y le dijo la doctora! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Mami mono-bananas Mami mono-bananas Mami mono-bananas ¡Mami mono! Un monito saltando en la cama ¡Hey! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Papá llamó y le dijo la doctora ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Bebe mono-bananas Bebe mono-bananas Bebe mono-bananas Bebe mono Bebe mono-bananas La 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Cinco pequeños tiburones! ¿Hola? Habla Doctora Mami Doctora Mami, los tiburones están saltando en la cama ¡Oh! No más tiburones saltando en la cama Cinco tiburones saltando en la cama ¡Ulalá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón, abuelo, dudurú, tiburón, abuelo, dudurú Tiburón, abuelo, dudurú, ¡abuelo! Cuatro tiburones saltando en la cama ¡Ulalá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Au! El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama ¡Tiburón, abuelo, dudurú, tiburón, abuelo, dudurú, tiburón, abuelo, dudurú, ¡abuela! No más tiburones saltando en la cama Tiren... Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón, papá, dudurú, tiburón, papá, dudurú, tiburón, papá, dudurú, papá Hola, doctora mami, los tiburones están saltando en la cama otra vez Los tiburones saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón, mamá, durú, durú, tiburón, mamá, durú, durú, tiburón, mamá, durú, durú, mamá Un tiburón saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón, bebé, durú, durú, tiburón, bebé, durú, tiburón, bebé, durú, durú, tiburón, bebé, durú, durú, bebé La, 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 la ¡Haz clic para suscribirte!